que el maestro Chuma Montemayor tiene una exposición ahí en la Galería Pedro Banda del Centro Cultural Tamaulipas, que ya la inauguraron el pasado 29 de agosto, pero que está, pues, lo máximo, la verdad, ya me contaron que varias personas que fueron, incluso el propio maestro, pues, estaba invitando a esta exposición que ya se inauguró ahí por parte del Instituto Tamaulipeco de la Cultura y las Artes. LITCA es una retrospectiva de Chuma Montemayor y esta tiene como finalidad profundizar en la fragilidad de la identidad psicológica a través de una narrativa visual cautivadora. O sea, cada obra, dice LITCA, te invita a sumergirte en una historia no lineal que refleja las complejidades y matices de la mente humana. Así es que si ustedes tienen oportunidad de ir a ver esta retrospectiva del maestro Chuma Montemayor, Estados mentales, vayan, porque la verdad es que esta es una gran exposición. Pocas veces tenemos una recomendación tan elevada por parte de LITCA, pero en esta ocasión la verdad es que sí vale mucho la pena. Ahí está ya justamente en Ciudad Victoria, en el Centro Cultural Tamaulipas. Si ustedes tienen oportunidad, vayan a verla porque ya la inauguraron ayer, así es que acaba de abrir. Todavía tienen la oportunidad de lanzarse a ver esta gran, gran, gran exposición. ¡Gracias! Gracias.